Hola amigos, es momento de ir a nuestra biblioteca y desempolvar historias para estos días en casa. Vamos a continuar trabajando con los podcast sobre curiosidades de la naturaleza y el día de hoy vamos a hablar sobre el Nacico. El Nacico es un mono muy especial, distinto a otros primates. Es inconfundible por su cara rosada y sobre todo por su larga y abultada nariz. Por ella, también lo llaman mono narigudo. Tiene la nariz tan grande que incluso le cuelga por encima de la boca y la barbilla. Los científicos creen que las hembras prefieren a los machos con nariz grandes y por eso es que esta particularidad se ha mantenido en la especie. Esta nariz tan grande también les ayuda a transpirar mejor. Las hembras, en cambio, tienen la nariz más corta y son mucho más pequeñas de tamaño. Por ejemplo, un macho puede llegar a medir 76 centímetros y una hembra solo 60. Y mientras ellos pesan 24 kilos como máximo, ellas solo llegan a pesar 12. A este mono herbívoro y de pelo café rojizo se le encuentra en los bosques costeros de la gran isla de Borneo, en el sudeste de Asia, donde se ha adaptado para vivir cerca del agua, en los pantanos y manglares. Incluso, aunque parezca sorprendente, sabe nadar. Son muy sociables, por eso viven en grupos de hasta 30 individuos. Lamentablemente, el nazico es un animal que está en peligro de extinción. La explotación forestal en la isla de Borneo ha sido intensa en estos últimos años, por lo que ha ido perdiendo su hábitat y al perder su hábitat va lentamente desapareciendo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast sobre curiosidades de la naturaleza y los invito a dibujar cómo se imaginan este mono nazico y también a dibujar cómo se imaginan el lugar donde vive este hermoso animal. Bueno amigos, se despide afectuosamente el profesor Claudio Unzueta. ¡Suscríbete al canal!